Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos del gato Simric. ¿Cómo son? Características, cuidados y personalidad de este felino. Recuerda que para ampliar este tema puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción. Ahora sí, comencemos. En el mundo de los gatos es muy fácil observar rasgos muy particulares en cada una de las razas, lo que nos permite identificar adecuadamente a cuál pertenece un individuo determinado. Estas características pueden ser el tamaño, como el gato Maincub, las orejas, como el gato Devonrec, el pelaje, como el gato siberiano. Pero también existen gatos de cola corta, siendo el Boktail japonés uno de los más famosos en su aspecto y que dio origen a los Manekei Neko, un Manekei Neko que en la cultura japonesa se dice que atrae a la fortuna, pero no es el único gato de cola corta. Existen otras variedades que comparten esta misma característica y una de ellas es el gato Simric. Como sucede con algunas razas, el origen de estas es un poco incierto. Algunos indican que se originó en Norteamérica, mientras que los británicos lo catalogan como una variante del gato Mank. ¿Cuáles son las características físicas más importantes del gato Simric? Al observar el gato Simric hay dos cosas que se destacan en su aspecto. La primera es que es un felino regordete y la segunda su cola corta. El pelo es semilargo, liso y se puede presentar en una gran variedad de colores. En algunas especies se puede observar la presencia del collar, ojos grandes y redondos. ¿Cómo es la personalidad del gato Simric? Este gato tiene un carácter tranquilo, es muy silencioso y algo tímido con los extraños. Sentirá predilección por uno de los integrantes de la familia, generalmente el jefe de la casa. Son muy inteligentes a tal punto que pueden esconder y buscar objetos escarbando en la tierra, similar a un perro. Este gato es la materialización del comportamiento felino y hace honor a las etiquetas que se le han endosado a estos. Por ejemplo, no tolera el agua, es muy curioso y estará alerta a todo lo que ocurre a su alrededor. Estará pendiente de que en algún momento parezca un roedor para poner en práctica sus dotes de excelente cazador. Le encantan las alturas y de vez en cuando lo verás echándose una siestecita en el lugar menos indicado. Son medianamente sociables, aunque no es una raza que se lleve muy bien con los niños. Sin embargo, si se entrena adecuadamente a ambos, no debería haber ningún tipo de inconveniente. Tolera bastante bien a otros gatos de otras razas. Su estructura osa es fuerte, con grandes patas y su cuerpo está redondeado. Este gato a pesar de tener la cola corta como el Boktai japonés, es diferente a este, ya que su apariencia es mucho más grande y el pelo mucho más largo. ¿Qué cuidado se debe tener para aumentar el máximo de longevidad en tu gato sin rip? Requiere aseo todos los días, el cual conviene combinarlo con un cepillado del pelaje para mantenerlo limpio y brillante. Se debe acudir al médico veterinario una, dos o tres veces al año, con la finalidad de tener la vacunación de este animal al día y así realizar la desparasitación de rutina para evitar males mayores. Cubriendo estos aspectos adecuadamente, el gato puede alcanzar una vida promedio entre 13 y 15 años. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a conocer al gato Sinri, sus características, cuidados y personalidad. Recuerda que contamos con tu apoyo mediante un like o un comentario. Suscríbete al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. ¡Hasta la próxima amigos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.